Tras analizar los medios de pago durante la pandemia, el Instituto Coordinadas de Gobernanza y Economía Aplicada alerta al Gobierno de que no puede marginar el uso del dinero en efectivo, un método que según los últimos datos del Banco de España y el Banco Central Europeo, protagoniza el 86% de los intercambios comerciales en nuestro país y es el preferido por el 53% de la población. El dinero en efectivo es una urgencia que se garantice porque es un derecho fundamental a usar la moneda de la nación, es que es legal, es la moneda legal, la moneda a decir que circula en el Estado y en la Unión Europea. El análisis del Instituto advierte de los riesgos que esto conlleva, tales como la protección de la privacidad o la exclusión social de ciertas capas sociales. Un riesgo severo para la seguridad, un riesgo severo para la protección de la privacidad de las personas que lo utilizan y es una marginación para un sector muy importante de la población. Afortunadamente ya en Europa, a partir de los países nórdicos y Alemania, los movimientos en favor del dinero metálico vuelven a recuperarse. Además, Sánchez Lambas no entiende la insistencia en demonizar el dinero en efectivo, señalando que no hay evidencia alguna de que monedas y billetes sean vehículos de expansión del contagio. El riesgo de contaminación o el papel moneda no es mayor soporte que una tarjeta de crédito, que es mayor soporte porque es de plástico o que el teléfono que es metálico y que también tiene mayor capacidad de contener virus. No digo que sean receptores de virus, pero es mayor que el papel moneda. Para el Instituto, por lo tanto, el Gobierno debería adoptar una postura de defensa decidida de la moneda corriente, puesto que es el dinero de todos, a diferencia del resto de métodos de pago que dependen de un oligopolio controlado por grandes corporaciones internacionales.